¡Dance together! ¡Dance together! ¡Dance together! ¡Dance together! Somos los dueños del baile ¡Los reyes del compás! ¡Sigue mi ritmo! ¡Y sigue mis pasos! ¡Dance with me! ¡Bones up! ¡With that all! Si tú sigues mis pasos, sé que te contagiaré Si me sigues el ritmo, sé que te vas a mover Y si bailas sola o con alguien me da igual Porque lo que importa es que te mueva este compás ¡Sigue mi ritmo! Ven y siente ¡Sigue mi ritmo! Todo se prende ¡Sigue mi ritmo! Con la cintura ¡Sigue mi ritmo! ¡Dura, dura, dura, dura! ¡Hey! ¡Explota! ¡Dance with me! ¡Baina que el mundo se mueve! ¡Y el ritmo no se detiene! ¡Arriba! ¡Dance with me! ¡Que la música ya flota! ¡Y tu cuerpo se alborota! ¡Dance with me! ¡Baina que el mundo se mueve! ¡Y el ritmo no se detiene! ¡Dance with me! ¡Baina que la música ya explota! ¡Y tu cuerpo se alborota! ¡Dance with me! ¡Como los dueños del baile! ¡Ay! ¡Y tu cuerpo se alborota! ¡Jaja! 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 ¡Como! ¡No mueve! ¡Se para! ¡Se mueve! ¡Dance con el garrote! ¡Para la bola! ¡Y la cintura! ¡Que para ti te borra, pura! ¡Baina! ¡Baina! ¡Para la mamba! ¡Tanta noche! ¡Name! ¡Para la bola! ¡Y la cintura! ¡Y tu cuerpo se alborot! Y tu cuerpo se alborota! Si tú sigues mis pasos, sé que te contagiaré Si me sigues el ritmo, sé que te vas a mover Y si bailas sola o con alguien me da igual Porque lo que importa es que te mueva este compás Sígueme, ven y sienten Sígueme, todo se prende Sígueme, con la cintura Sígueme, dura, 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 dura Dance with me Cuida que el mundo se mueve, el ritmo no se detiene Dance with me Que la música ya explota y tu cuerpo se alborota Dance with me Baila que el mundo se mueve, el ritmo no se detiene Dance with me Que la música ya explota y tu cuerpo se alborota Y que se mata, y que se mueve, pegando con el barote Mueve la bola, y la cintura, que para ti te mueva la cura Baila, ponle mambo, toda la noche Mueve la cintura, y la cintura Dance with me, cuando el mundo se mueve, y el mundo se detiene Baila, dance with me, que la música ya explota Y tu cuerpo se alborota Dance with me, cuando el mundo se mueve, y el mundo no se detiene Dance with me, cuando la música ya explota Y tu cuerpo se alborota Dance with me Los reyes del compás, dance together Dance with me, cuando el mundo se mueve Y el mundo se detiene Baila, dance with me, que la música ya explota Y tu cuerpo se alborota Dance with me, que la música ya explota Y tu cuerpo se alborota Dance with me Los reyes del compás, dance together La música ya explota La música ya l Job La música Gracias.